...de nuestro pueblo, quiero resaltar unas cuantas palabras que el hombre mío va a hablar acá, el profesor Delgado. Va a hablar el tema de la muerte, el tema de la familia toda. Estimados amigos, especialmente familiares, padres, abuelos, hermanos, primos, etc. Hace un poco más de un mes que el Divino Hacedor, así lo adquirido, tres personas de una misma familia van falleciendo. Me refiero a mi suegra y a sus dos sobrinas, que en sí vienen a ser primas, primas como William y Elisa. ¿Por qué, Dios mío? Sería nuestra pregunta. La respuesta lo daría Él mismo. Dios nos ha creado y Dios sabrá por qué nos recoge.